Hola viajeros, queremos presentarnos para aquellos que no nos conocen. Mi nombre es Silvina. Mi nombre es Jorge y digo para aquellos que no nos conocen, porque nuestro canal de YouTube, Cambio de Rumbo, tiene un programa desde hace ya algunos años que se dedica al turismo náutico y que se llama El Navegante Delta Tour. Como quisimos complementar el turismo náutico con turismo terrestre, es que decidimos crear un nuevo espacio para los videos de este tenor, que se llamará entonces Errantes. La idea de este proyecto es compartir con ustedes tanto nuestros viajes como toda nuestra experiencia en lo que es la transformación de un minibus a una casa rodante. Pero no en forma de tutorial, porque de esos hay muchos y muy buenos en YouTube, sino de compartirles lo que nosotros vamos realizando arriba de este minibus. Todo el proceso de transformación. Claro, para que si hay algo que les interese lo puedan tomar como lo hicimos nosotros de otros canales, de otras transformaciones. Bueno, en este proceso empezamos a buscar con una mirada bastante amplia. La idea era buscar entre Traffic, Sprinter e Iveco. Vimos las tres posibilidades. La primera en descartar fue la Traffic, porque no alcanzaba ciertas medidas. O sea, la Traffic, la más grande resulta ser chica. Y tenemos un problema con, yo mido un metro ochenta, y poner la cama transversal para tratar de aprovechar mucho espacio dentro de la vano, del micro, de lo que sea, evidentemente eso no era posible. Entonces, ya... Sí, buscábamos algo que nos permitiera tener cierta comodidad, este... Que bueno, que para nosotros es muy importante. Fundamentalmente, lo que no podíamos negociar era un baño completo y la cama hecha. Sí. Una cama de dos plazas, de metro cuarenta de ancho, que entrara perfectamente y que permaneciera siempre hecha. No que haya que modificar y que todas las noches acer y deshacer y demás. Esas dos cosas eran... Y negociar. Así fue entonces que empezamos a buscar Ibeco, Daily y Sprinter 515, la que se conocía como minibus de diecisiete asientos más uno o algo por el estilo. Buscamos muchas. Vimos muchas. Vimos muchas y la que más o menos cuadraba dentro de nuestro presupuesto resultó ser que tenía algunos faltantes y algunas piezas dañadas y demás. En ese momento, para poder negociar el precio, nos dimos cuenta del valor de reposición de los repuestos que tenía la Sprinter, la 515. Y ahí apareció otro problema. Que fue descartar la Sprinter. Cuando ya habíamos descartado de antemano la Ibeco, porque si nosotros queríamos salir del país y viajar sin límites, podíamos llegar a tener un problema con los repuestos. O sea que Mercedes se consigue en cualquier país de Latinoamérica, de Europa y donde sea, y quizás Ibeco sea algo más complicado. Así que estábamos en un verdadero problema. Bueno, ¿cómo seguimos ahí, en ese brete que teníamos? Empezamos a ampliar la búsqueda, a ver qué había. En Argentina apareció Kia Asia, que nos entusiasmó bastante, pero... Un minibus muy piola. Sí, habíamos visto uno que la verdad que nos había seducido bastante, pero el precio se iba de lo que nosotros estábamos dispuestos a pagar. Sí, además no había negociación posible y entonces empezamos a buscar minibus y ahí dando vueltas en uno y otro... No había muchos. No, pero... Había micros grandes. Decía que buscando un poco en los foros de rodanteros y de motorhomes y demás, apareció la posibilidad de los micros, que en ese momento estaban bastante baratos. Pero nosotros teníamos un problema con el micro y era, conscientemente, sabíamos que era algo difícil de poder introducir en algún pueblo chico que nosotros quisiéramos visitar y además el tema del mantenimiento en cuanto a cubiertas, etcétera, etcétera. O sea, ahí se nos complicaba mucho, si bien eran baratos, se nos complicaba mucho por el tamaño y las dimensiones de un ómnibus de estos tradicionales de línea que se pueden ver en la calle. Sí, claro, muy grande y también difícil de encontrar una cochera, un lugar para guardarlo. Esa era otra vez dificultades. Así que, de casualidad, llegamos a un término medio y resultó ser muy conveniente en sus medidas, en sus prestaciones, en su funcionabilidad y por los comentarios que se veían en las redes sociales, un Mercedes-Benz LO 814. Sí, vimos dos y nos quedamos con uno. Por supuesto, esta unidad no era de las mejores. Entonces, le hacía falta mucho más que cariño, pero era algo que se ajustaba muy bien a nuestras posibilidades y a nuestro presupuesto, ya que como había que desarmarlo todo para transformarlo, estaba muy bien que así fuese para ahorrarnos trabajo y dinero en cosas que estaban bien hechas y que por ahí había que desarmarlas para transformarlas. Claro, no queríamos comprar algo ya armado, sino armarlo a nuestro piachere. Así que bueno, conseguimos este Mercedes en La Matanza, que había sido de la línea 104 de Capital en el año 2000 y que después de un tiempo de trabajo y prestar servicio en esa línea, se lo llevaron a Salta para usarlo como dedicado al turismo y de turismo, antes de la pandemia se lo trajeron a La Matanza para utilizarlo como microescolar. Lamentablemente nunca pudo llegar a ser por el tema de la pandemia. Nosotros lo compramos en noviembre del 2020, así que había estado un año prácticamente parado en la calle sin poder funcionar. Así que bueno. De La Matanza había que ir hasta San Fernando. En una primera etapa. En una primera etapa. El tema era que nos habían, un amigo nos había ofrecido un lugar cerca de Luján, donde poder dejarlo y poderlo trabajar tranquilo sin ningún tipo de apuro. El tema era que como nos demoramos muchísimo en el trámite. De transferencia y en India vayan a ir a La Matanza a buscarlo, de La Matanza a San Fernando. Y sí, decidimos hacer una primera etapa entonces, La Matanza a San Fernando, para el día siguiente llevarlo desde San Fernando a Luján. Nosotros habíamos visto uno de los tantos problemas que tenía, pero que era fundamental solucionarlo, era el tema del alternador. El alternador no cargaba. Y entonces le pedimos al dueño en ese momento, que era elemental y fundamental para llegar a la compra, que reparara el alternador. Es decir, por la distancia que había que hacer, era importante. Que para el día del retiro, así pactamos, lo tuviese reparado. Bueno, el vendedor nos mintió. Nos dijo que sí. Y en realidad no reparó nada. Traerlo fue toda una odisea. No saben cómo venía ese pobre micro cuando yo lo seguía para ver que estuviera todo bien en el auto. Acá ven las imágenes. No se puede creer. Bueno, la dirección tenía un juego de más o menos. menos un cuarto de volante. Así que no podía mantener en absoluto, no podía mantener una dirección recta. Y además de todo eso, hacía mucho, mucho calor arriba. Mucho calor. Y cuando llegué a la estación de peaje del acceso a Tigre, me di cuenta que no se podía abrir la puerta del conductor porque esta tocaba contra el asiento. Así que no podía pagar el peaje. Tuve que parar, correr el asiento hacia la derecha, bajarme porque no se destrababa la puerta de adentro, pegarle una patada de afuera, abrir la puerta, pagarle el peaje y así poder salir y emprender el viaje nuevamente. Tirábamos los dos. Uno en el micro y otro en el auto. Terrible. Pero bueno, eran partes, era parte del folclore de todo esto. Y menos mal que no se te ocurrió parar el motor. No, porque bueno, ahí descubrimos que obviamente el alternador no cargaba para nada. Pero la reafirmación de esto fue cuando al día siguiente intentamos ponerlo en marcha para hacer la segunda etapa, San Fernando-Luján, y ahí nos dimos cuenta que estaba absolutamente muerta la batería, que ni siquiera se hacía el más mínimo ruido. El arranque, no, la batería estaba muerta totalmente. Así que... Lo habíamos dejado estacionado en la calle para el otro día salir para Luján y bueno, no fue posible. Así que bueno, sacamos la batería, la llevamos a algún amigo, estuvo un día y monedas en carga, hasta que lo volvimos a poner en marcha y ahí decidimos no llevarlo tan lejos, sino que buscar un garage cercano a nuestro domicilio para así tener cualquier momento libre para poder hacerlo, dedicárselo y no tener que hacer un viaje tan largo. Fue bastante complicado. Sí, porque no hay muchas cocheras que permitan el acceso de transportes tan altos. El problema era la altura. El Mercedes mide 2,20 metros de ancho por 3,10 metros de altura. Y conseguir una cochera que tenga la posibilidad de portón de acceso de esa altura, la verdad que no fue bastante complicado, pero no obstante eso, lo conseguimos. Una vez en la cochera, lo primero que hicimos fue sacar todos los asientos para tener lugar, para ubicar herramientas y para poder movernos con comodidad en todo lo que era el principio de la reparación de todo lo que no funcionaba bien. Y después, bueno, comenzamos con desarmar un poco el frente para poder hacer un buen hidrolavado porque tenía grasa y tierra desde el año que lo sacaron de la carrocera. Era un desastre, así que para después ya en esas instancias, echarle mano primero a todo el tren delantero, el tema era ir desarmando para poder llegar al alternador que está atrás de todo. Y además porque nosotros queríamos hacer un recorrido y saber en qué condiciones se encontraba. Sí, para una cuestión de seguridad, que todo funcione bien. Exacto. Entonces así descubrimos que las correas eran un desastre, que las mangueras de refrigeración eran un caos. Que la pata del soporte del motor, una de ellas estaba rajada. Los soportes del motor ya prácticamente no existían, tocaban hierro con hierro. No tenía termostato, el codo del mismo estaba todo picado. Bueno, en fin, todas las cosas que ustedes se imaginan para tener un vehículo confiable y obviamente que no nos dejara tirado ante el primer viaje. Así que bueno, fuimos haciendo todo esto hasta que llegamos al alternador. Pero esto continuará el próximo episodio. ¿Qué te parece? Sí, me parece genial. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado la historia. A nosotros nos fascinó y la estamos viviendo desde el principio con mucha emoción y con muchas ganas ya de salir a la ruta. Aunque falta obviamente todavía, pero muy, muy entusiasmados. Sí, paso a paso. Así que bueno, los estamos esperando en el próximo episodio. Que sean muy bien. Nos vemos.